Música Para mi, digamos, todo el lugar donde nosotros podamos cantar nuestras canciones, donde podamos tocar, mostrar lo que hacemos, lo mejor que hacemos es tocar y hacer canciones, cantar y armar esas canciones y grabarlas. Siempre donde se pueda mostrar eso, siempre me parece un buen espacio, un buen lugar. La gente de Venado, divino, nos atendieron re bien, recién veníamos en la combi y, no sé, se la vi una ciudad para adelante, bien, con gente en la calle, andando. Y dijo, brujería, hice brujería, pinche tu muñeco, me dije, eso no me alarma. Música